Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Después de esta madrugada en la que hemos tenido temperaturas mínimas algo más bajas que las que registrábamos ayer domingo, nos hemos quedado con tres grados negativos, por ejemplo, en Cuellar, en la provincia de Segovia, ya tenemos fuertes rachas de viento, sobre todo en el norte, y ese viento va a seguir soplando durante las próximas horas, a últimas horas calmará, ya se registran más de 80 kilómetros por hora en el Maillo, en Salamanca, en la fachada occidental será donde también sople arreciará durante la tarde. También tenemos algunas precipitaciones débiles que se han dado de madrugada hasta dos litros por metro cuadrado en puntos de León, no las esperamos hasta las próximas horas que empezarán a registrarse también por León, especialmente por Zamora también, y por el sur de Salamanca, como veremos a continuación. Pero lo más importante y destacable de hoy serán las fuertes rachas de viento, que sobre todo se van a dar, como decíamos, en puntos elevados del extremo norte de Castilla y León. Y vemos en las imágenes del Meteosat que es debido a la llegada de este frente, que está llegando a la península ibérica, sobre todo la aproximación de esa borrasca y ese frente asociado que nos deja más nubosidad, aunque hemos tenido también bastantes bancos de niebla, especialmente en el sistema central, en los valles, aunque aquí no se perciben. También las teníamos en el norte de Burgos, en el norte de Palencia y en el norte de León, pero sobre todo van llegando esas bandas de nubes medias y altas que nos van a dejar precipitaciones en las próximas horas, como decíamos, desde el oeste. También lo vemos en el mapa de Isobaras, como ese frente va a ir pasando las próximas horas, durante la madrugada nos va a ir cruzando otro, así que tendremos diferentes bandas de precipitación también durante la jornada de mañana, aunque de cara a últimas horas de la jornada de mañana ya colearía ese frente y ya las precipitaciones nos irían abandonando. Mañana será una jornada de lluvia, eso sí. Vemos los acumulados previstos para la jornada de hoy y la Agencia Estatal de Meteorología nos pone en aviso, especialmente en Sanabria, por esos 40 litros por metro cuadrado que se podrían registrar en 12 horas, debido a que la máxima acumulación, como ven, va a darse en esta zona. Aún así, también las vamos a tener hacia El Bierzo, en puntos de Zamora, sobre todo, y en puntos de Salamanca, sobre todo, hacia el sur. También irán llegando a últimas horas hacia el centro de Castilla y León, hacia la provincia de Palencia o de Valladolid. De hecho, vemos también que la Agencia Estatal de Meteorología nos pone en aviso por las fuertes rachas de viento, de este viento de suroeste, que van a darse y que ya se están dando en puntos de la cordillera Cantábrica, de los Montes de León, también de la montaña Palentina y del norte de Burgos. Todo el norte de Burgos, incluido Treviño, está en aviso hasta últimas horas de la jornada de hoy por este fuerte viento. Y para esta tarde lo que vemos es que esas precipitaciones van a ir llegando, como decíamos, a puntos de Zamora, del Bierzo, especialmente en Sanabria serán más cuantiosas, y a la montaña Palentina también, hacia el sur de Salamanca y el sur de Ávila, con temperaturas que se van a quedar entre los 10-14 grados de temperatura máxima, 10 en León, 14 sin embargo en Zamora, 11 en Soria, algunos intervalos nubosos que irán cubriendo el cielo, sobre todo hacia el este a últimas horas también. Y esas precipitaciones mañana se van a generalizar por el paso de ese frente, ya decíamos que va a ir un frente de madrugada, otro durante la jornada, y eso va a hacer que las precipitaciones vayan llegando hacia el este de la península ibérica, aún así tendremos lluvia durante casi toda la jornada, en la meseta norte, también en el Cantábrico y en Galicia, así como en Extremadura y en la Andalucía más occidental. Las temperaturas, como ven, van a sufrir pocos cambios, las máximas y las mínimas con esta nubosidad lo que van a hacer van a subir y se van a quedar próximas a los 10 grados de temperatura mínima. De hecho, en Castilla y León lo que vemos es que vamos a tener una jornada lluviosa mañana, con esas precipitaciones que irán pasando desde el oeste hacia el este, especialmente desde el noroeste hacia el sureste, y a últimas horas podrían abrirse algunos claros hacia Zamora, también hacia el Bierzo, aún así las precipitaciones y las tormentas serán generalizadas por el paso de los dos frentes. Más lluvia por la mañana, por la tarde más tormentas. Las temperaturas, como ven, no sufrirán cambios, se quedarán entre los 10-14 grados de temperatura máxima nuevamente, sin embargo, las mínimas estarían rozando esos 10, aún así se quedarán en Soria con 4. Lo vemos por provincias y vemos que en León tendremos esos amagos tormentosos, especialmente por la tarde, por la mañana cielo más cubierto, con precipitaciones generalizadas y temperaturas que se van a quedar en torno a los 15 grados de temperatura máxima hacia el Bierzo, algo más cortas en puntos más al este de Castilla y León. Hacia León se quedarían con 13 grados de temperatura máxima y, como ven, las mínimas bastante elevadas entre los 5 y los 9 grados. En Burgos y en Palencia irán llegando esas precipitaciones, tendremos el cielo cubierto desde primeras horas y esperamos que sean más cuantiosas, especialmente en la montaña palentina. También a las merindades llegarán, pero se concentrarán más en la parte más occidental de Burgos. Aquí será donde descarguen con más ganas y también en el sistema ibérico las tendríamos en la Sierra de la Demanda. Las temperaturas se van a quedar en torno a los 11-12 grados de temperatura máxima, 15 en Medina de Pomar y las mínimas, como ven, también muy suaves y elevadas para la época del año. En Segovia y en Soria tendremos esas precipitaciones que irán llegando sobre todo por la tarde a Soria. En Segovia también tendremos desde la mañana ese cielo cubierto con algunas nieblas en fondos de valle también hasta que lleguen las precipitaciones y temperaturas que se quedarán en torno a los 11-12 grados en Soria, algo más elevadas, 13 incluso en Cuellar o en Cantalejo. Y las mínimas, como ven, si hoy teníamos 3 grados negativos en Cuellar, mañana van a quedarse incluso entre los 5 y los 7. Van a subir bastante. Vemos que en el sur tendremos esas precipitaciones, especialmente, como hemos dicho, en el sur de Salamanca también, en el sur de Ávila y sobre todo durante la primera parte de la jornada. Por la tarde se repetirán algunos amagos tormentosos. Vemos que las temperaturas máximas se quedarán en torno a los 10-14 grados de temperatura máxima también. Y las mínimas, rozando esos 10 en algunos puntos con escasa amplitud térmica, como en Guijuelo, entre 9 de mínima, 12 de máxima. Vemos que en Zamora y en Valladolid tendremos precipitaciones, también cielo cubierto desde primeras horas. Por la tarde se abrirán algunos claros, pero tendremos también tormentas y sobre todo esas precipitaciones más cuantiosas en Sanabria hasta mañana por la tarde, que parece que cesarían a últimas horas de la jornada. Las temperaturas se quedarán en torno a los 14 grados de temperatura máxima y las mínimas, como ven, también sobre los 10. Vemos que de cara al miércoles tendremos una jornada mucho más tranquila, con bancos de nieblas, sobre todo brumas en los fondos de valle y esas precipitaciones residuales, especialmente en la cordillera Cantábrica, hacia el Bierzo, también en Sanabria, con cielo más cubierto y hacia el sistema ibérico en puntos del sistema central. Tampoco las descartamos una jornada mucho más tranquila, como decíamos, con 14-15 grados de temperatura máxima, 11 en León, 12 en Soria y, como ven, las mínimas sin muchos cambios seguirían siendo elevadas. De cara al jueves tendremos muchos bancos de brumas y nieblas, con esas brumas en los fondos de valle debido a la nubosidad de tipo bajo. En el sistema central irán levantando algo más de sol, con algunas precipitaciones muy residuales que iremos confirmando y también las temperaturas se quedarían sin muchos cambios en torno a los 14-15 de máxima. Aquí subirán, por ejemplo, en León o en Soria y las mínimas podrían bajar ligeramente. Como siempre le recordamos nuestra cuenta de Twitter, también nuestro correo electrónico, por si nos quieren enviar sus fotos o sus vídeos a arroba tiempo ciltv o el tiempo arroba rtvcil.es. Y hoy empezamos con estos espectaculares candilazos que se daban esta mañana en puntos de Castilla y León, como en Guadramiro, Salamanca. Albert Calderón nos enviaba esta espectacular imagen de estas nubes de tipo alto iluminadas por los primeros rayos de sol. Continuamos con candilazos y lo hacemos desde Valladolid. También se podía ver este espectacular amanecer hoy, esta salida de sol que fotografiaba Susana Fernández. La siguiente imagen nos muestra cómo el sol también hoy aparecía en puntos de León. Está mal etiquetada. Esta foto nos la enviaba Yolanda Rodríguez desde Sahagún, en León, y veíamos que había alguna nube de tipo alto. Nos decía que con ambiente fresco, seis grados. Sin embargo, en el mirador del Castillo de Burgos, tan solo algunos cirros que marcan el cambio de tiempo. Nos decía Andrés Tomé, con este cielo más velado. Y por último nos despedimos con la imagen que nos enviaba José María García desde el río Ucero, en Valdeluviel, en Soria, que nos decía que el río estaba cogiendo mucho caudal debido a las precipitaciones que habían tenido los últimos días. Precipitaciones que volverán esta noche y sobre todo la jornada de mañana. Cuídense, nos vemos después. Gracias.